La locura apasionada del amor Viva la Pepa, política de pe a pa Muy bien señores y señoras, 5 minutos de las 6 de la tarde Mi nombre es Nico Jacoy y esto es el experimento que hemos dado en llamar Viva la Pepa, Annie Coopersmith ¿Cómo va? Bien, con todas las ganas de empezar el programa Se re bien porque le hacía seña antes mismo de que terminara el tema musical Toda la emoción Quería evitarle a la gente que tenía que escuchar a Gabriela Michetti cantando Bueno, pero fue medio imposible Está bien, hicimos lo que pudimos, que fue poco Ahí estoy viendo que Mauricio Macri en su cuenta de Twitter Acaba de anunciar que se materializó la donación de las cuentas De las hectáreas de Tompkins ¿Se acuerdan las hectáreas ahí en la zona del Iberá? Así que interesante porque él había dicho que efectivamente Esto había sido muy criticado como concentración de tierras, etcétera, etcétera Y él había dicho que era una experiencia que iba a culminar con la donación al Estado a su muerte Efectivamente murió en el sur de Brasil, creo que haciendo kayak o algo de esto Y bueno, después de haberse reunido con su mujer en la Casa Rosada Mauricio Macri Apenas después del fallecimiento de Tompkins Se materializa ahora la donación Interesante, yo me acuerdo de haber entrevistado a Tompkins en algún momento Y nada, un tipo interesante desde lo que proponía para la recuperación de esas tierras Y viene un poco atado a una vuelta de tuerca que pretende darle el gobierno nacional al turismo en la zona Así que vamos a ver qué pasa, pero digo, lo quería traer a colación antes de que quede relegado en la mar de noticias que tenemos para hoy Porque, nada, es la materialización de algo que nadie le creía en algún momento Sí, y también lo que sucedió hoy hablando de materialización de ideas Sobre las que no se tenía demasiado confianza Los 800.000 dólares que venían en la valija de Antonini Wilson Van a ser utilizados para fines sociales Sí, ahí estuve leyendo la resolución Sí Y es interesante, porque, bueno, hay ahí un cruce de argumentos Algo que pedía la Unidad de Información Financiera Algo que en definitiva termina proponiendo el juez Pero, este, habla de la necesidad de emplear esos bienes en un decomiso anticipado No hay sentencia condenatoria todavía Pero él dice, abro el paraguas y ante los planteos que puedan venir por este lado En virtud del derecho de propiedad y del 17 de la Constitución Nacional Yo contesto anticipadamente que, este, nadie se vino a reclamar la propiedad de estos 800.000 dólares Así que por ese lado estamos cubiertos Y dice, avanzo en el decomiso de estos 800.000 dólares Para que se los aplique a un fin público reparatorio Y ensaya, ¿qué tiene que ser un fin público reparatorio? Pareciera, no tiene que ver nada más con imputar a las cuentas del tesoro Estos, este, estos dineros En realidad hay que imputarlo a un fin concreto Y dice, si se puede visibilizar el aporte, mejor ¿Por qué eso lo vuelve reparatorio? Así que es muy interesante, no es nada más se va a usar para salud Y esto es algo que le pide al jefe de gabinete, Marcos Peña, que defina Pero no para salud, sino para tal o cual, no sé, 800.000 dólares Centro de... Sí, para mejorar el Garrahan, por ejemplo Sí, tal cual, o tal, no sé, tales o cuales consultorios externos de un hospital Pero esto puntualmente, y me parece muy interesante Yo quiero escuchar a los oyentes también sobre este punto Respecto de si no está bueno eso, ¿no? No solamente vienen a engrosar el erario público Y no sabemos para qué lo usan Se use para tal o cual cosa concreta Y yo subiría la apuesta Diría que incluso en algún lado esas tales o cuales cosas concretas Tendrían que rezar algo así como De comiso causa Antonini Wilson, ¿no? Es decir, para que empecemos a corporizar Que es lo que hay por inversión de lo recuperado Que en definitiva es visualizar también Que es lo que no hubo antes Porque no se hizo con la plata robada Está bien que esto era plata que venía afuera Digo, no puedo decir... Bueno, pero forma parte de lo mismo Pero forma parte de lo mismo Así que en ese sentido, que escuchar a los oyentes, ¿no? Si les parece que está bien materializarlo Incluso denunciando de qué se trata puntualmente O si alcanza con que se licúe en los ingentes fondos del ETA Yo preferiría que no Ani, ¿a dónde nos llaman nuestros oyentes? Al 436.000 Bien, y si no nos buscan y encuentran en las redes sociales Estamos en Face, le pueden poner me gusta a nuestra página Que es Viva la Pepa Y si no, en Twitter nuestra cuenta Arroba Viva la Pepa, ok Excelente, acuérdense que las notas completas Las escuchan en nuestro canal de YouTube Que también se llama Viva la Pepa Y el programa en radio, Cat, que es Cut de cortar y no Cat de gato Excelente, hoy tenemos visita a Ani Que ya llegaron, así que ahora cortamos para que entren Es Hernán Rossi, que es legislador porteño Por ECO Así es Así que vamos a charlar de varios temas de la Ciudad de Buenos Aires Para eso también quedan abiertas las líneas de contacto No solo las telefónicas, también las redes Tengo antes de empezar algo que quería leer Y a ver, si no lo perdí, aprovecho y lo leo Que es un tuit de Gabriela Cerruti Que es también legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Y ella dice, no por su propia boca Sino, en realidad, haciendo propio Un artículo de un tal Ricardo Rajendorfer Que apodan Patán Publicado en nuestras voces lo siguiente Dice, en la Ciudad de Buenos Aires matan a un ladrón cada 96 horas En la mayoría de los casos Cuando ya no representaba un peligro para el asaltado El 77% de crímenes en ocasión de robo Se produce cuando la víctima se defiende Y entonces se pregunta ¿Estado ausente o estado que fomenta el linchamiento en grupo? Ahora vos fijate como van dos justificaciones, digamos El ladrón mata porque la víctima se defiende Y, bueno, la no justificación del ataque al ladrón Cuando ya no representa un ataque Un peligro a la víctima Es ridículo por donde se lo mira Es que claro, la defensa, sí Uno podría decir que siempre técnicamente deja de representar peligro Desde el momento en que ganó Es que se defiende Sí ¿No? No sé si es el tiro impactando lo que De alguna manera disuade O el hecho previo del tiro inexorablemente disparado Digo, en ese caso va a decir Hay un punto Hay un Un segundo Donde todo el mundo dejó Antes de que la vara llegue Dejó de ser un peligro Para que se defendía Si vamos a decir tonteras Así que fíjate como se mezcla todo En la mayoría de los casos Cuando ya no representaba un peligro para el asaltado Es cuando se mata Al ladrón Y, por otro lado, el ladrón mata Pero, este Cuando Ya no representa Perdón, las víctimas matan Pero cuando ya no representan Un problema de los ladrones para ellos Yo no sé Después también lo charlamos Si se me permite el término Es inanalizable Sí, tal cual Es tóxico Gabriel Gacerruti 12 minutos de las 6 de la tarde ¡Gracias! 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 Bueno, 14 minutos de las 6 de la tarde ¿Qué es esto que estamos escuchando? Annie Cooper Smith Ah, y es una canción que nos pasó Nuestro oyente Street Wall Súper activo siempre En las redes sociales Y el otro día En función de las críticas Que recibimos por la música Le damos el gustito Espero que esté escuchando Se la dedicamos a él Tenemos, no en línea Sino acá Presente al diputado Hernán Rossi De la Ciudad de Buenos Aires Presidente del Bloque Eco Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá Nos está pasando eso con la música Nos damos en el clavo con la música Entonces ponemos algo Y siempre saltan aquellos A los que no les gusta Entonces se pelean entre ellos Bueno, pero es participativo Y les dijimos Sí, ahora pongan ustedes Y eso está pasando En lo que De alguna manera Lo que no cedemos Es lo que decimos Así que Está muy bien La pauta la entregamos completa Hernán, ¿así que Presidente del Bloque Eco En la legislatura porteña? Sí, que es el bloque Que representa Un poco La La presencia de Martín Lustó En la política porteña Luego de una muy interesante Campaña electoral Que todos recordamos Ustedes recordarán muy bien Que nosotros creemos Que le hizo muy bien A la política de la ciudad Porque instaló En la agenda Un conjunto De temas De problemáticas Que hoy Incluso Muchas de ellas Están siendo tomadas Por quien finalmente Resultó Ganador Por ajustadísimo margen En esa elección Muy ajustadísimo margen Y que demuestra Que cuando hay Alternativa Cuando la ciudadanía Siente que Hay posibilidad De votar otra cosa Bueno Ganamos todos Ganar la democracia Eco que no es Cambiemos O es eco en Cambiemos O es eco en Cambiemos En la nación No, no Cambiemos es una experiencia Nacional Una coalición De partidos Que tuvo su Necesidad de existencia Y la sigue teniendo Para ofrecerle A todos los argentinos Una alternativa Al kirchnerismo Porque Aquella Una experiencia real Hernán Yo Transito mucho En la Cámara de Diputados Y la verdad es que Se trabaja como Digamos Muy codo a codo En serio Incluso referentes Que supongo son de eco Bueno Porque el país Tiene problemas Muy serios Y Hay que trabajar De esa manera Codo a codo Para resolverlos Y Porque además Hace Muy poco tiempo Que este gobierno Está en funciones Así que Así debe ser Pero te estaba contando La razón de ser De Cambiemos Tenía que ver Con darle una alternativa A los argentinos A lo que en ese momento Era el kirchnerismo Que parecía Como una fuerza política Hegemónica Porque la oposición Había parecido Muy fragmentada En las últimas En las anteriores elecciones Bueno Eso fue exitoso Y ahí hubo una alternativa Y la gente decidió cambiar Y hoy Nos gobierna nacionalmente De un signo político En la ciudad de Buenos Aires Con eco Hicimos exactamente lo mismo Como el kirchnerismo Tenía techo En la ciudad Al oficialismo Al pro se le hacía Bastante sencillo Seguir gobernando la ciudad Y la verdad Que Estaba bueno Era interesante Que apareciera Una alternativa Que pudiera Tener chances De ganar Bueno Eso fue un poco Lo que expresó eco Con un sistema Electoral interesante La doble vuelta Porteña Es una doble vuelta Muy interesante Porque requiere La mitad más uno De los votos Con lo cual Fue Es una doble vuelta De verdad Una doble vuelta De verdad En relación con la de la nación Y que permite consolidar No solo la mayoría Que va a gobernar Sino también consolidar El sector Que va a hacer oposición Y hoy eco Está cumpliendo Exactamente Ese lugar En el que la gente Nos puso Es que es ser oposición Al macrismo En la ciudad Nosotros decimos Oposición constructiva Y yo siempre digo Bueno no haría falta Aclararlo Porque la oposición Siempre debería ser Oposición en democracia Digamos No siempre se ejerce De esa manera A veces la oposición Se entiende solamente Como poner piedras En el camino Nosotros No hacemos eso Nosotros intentamos Mejorar aquellas propuestas Que pueden ser mejoradas Del oficialismo En lo que no estamos De acuerdo No lo acompañamos Definitivamente Pero tratamos siempre De tener alternativas Decimos no a tal cosa Pero que haríamos nosotros Así que no visualizas Una interna Que cambiemos O digo Dilucidar esta Carrera entre Lutó y Larreta En términos de paso Por ejemplo Yo creo que Aparte de no visualizarla Me parece que no lo necesita El sistema político Porteño Me parece que están Muy bien las cosas Así Que la gente Tiene una alternativa Y que sería Hasta frustrante Que Eco Desaparezca Como alternativa Ya tenemos Otras experiencias Unen que fue Una muy interesante Construcción política En su momento Tuve muy cortita vida Y eso no fue bueno Para la política De los porteños Entonces Esto que con mucho esfuerzo Hemos logrado construir Me parece que está bueno Que siga estando Y que esto no es dramático Para nadie Tampoco es dramático Para el PRO Porque de hecho El PRO es el que gobierna Es que es muy interesante Lo que decís Y lo que estaba pensando Es esta dimensión Por ahí más Desde los sistemas políticos En un punto Si esto pasara Digo Se definiera En términos de paso Es el partido Oficialista El que se Fagocitó a la oposición Podría Denominarse Digo Resuelve Dentro de sus propias entrañas Eso Se vuelve un partido hegemónico Que es lo que vos Estabas diciendo antes Seguramente El electorado porteño Es un electorado Muy interesante Muy inteligente Que hace rato Vota cambiando Está dispuesto a cambiar Todo el tiempo Con lo cual Yo no tengo dudas Que Aparecería alguna opción Lo cierto es que En el anterior proceso Esa opción De alguna forma Representarla El kirchnerismo Que por otras razones Tenía techo en la ciudad Y bueno Se le hacía sencillo Al PRO Seguir gobernando Y aquellos que no estaban Ni de acuerdo Con cómo gobernaba La ciudad El PRO Pero tampoco querían Votar al kirchnerismo Porque no estaba de acuerdo De lo que el kirchnerismo Hacía a nivel nacional Ni cómo ejercía La oposición en la ciudad No tenían alternativa Porque después Porque después encontraban Un conjunto de partidos Todos fraccionados Bueno En un momento Encontramos la solución De armar un Después un Y Martín Lutó Puede ser y no ser Al mismo tiempo Puede ser representante De una nación De una república Certamente Pero también de un gobierno Afuera en este momento Es decir Él es En la nación Lo que no es en la ciudad Primero que la embajada En cualquier país del mundo Aunque sea un embajador De carácter político Ustedes saben que La diplomacia exige Gente que nos represente Que sea de carrera Mayoritariamente También están los embajadores políticos En el caso de Martín Sería un embajador político Pero es el embajador De todos los argentinos Y más en la máxima Embajada Por llamarlo de alguna manera Pero con más razón No pone un alineado No, no, no Un alineado con los intereses De la Argentina Un alineado con los intereses De la Argentina Con la traducción De los intereses de la Argentina Que hace el ejecutivo Nosotros entendimos Nosotros entendimos Porque además esto fue Muy charlado Muy conversado En el marco de ECO Con Martín Cuando el presidente Macri Le ofrece El espacio Que era momento De aportar Era un momento de aportar Que Era un espacio Interesante Para hacerlo Porque Había una necesidad De reconstruir Las relaciones internacionales Que estaban dañadas Y lo único Que pusimos Como condición O que mejor dicho Dejó claro Lo dejó claro Al presidente Macri Lo dejó claro Públicamente también Martín Era que Él no resignaba Su vocación De Gobernar la ciudad De ser candidato Para disputar La ciudad En el 2019 Y que además En el marco De la ciudad De Buenos Aires Su fuerza política Su construcción Iba a seguir siendo ECO Y la verdad Es decir Que no lo nombra Para sacarlo De la carrera No Yo creo que Cuando alguien Llega Presidente Está pensando En otras cosas Uno está tratando De Estoy hablando De Macri Uno está tratando De convocar A los mejores A las mejores Mujeres A los mejores Hombres Para hacer El mejor Gobierno posible Se llegó A la primera Magistratura De la nación A mi me parece Que cuando Macri Arma su gabinete Y convoca Por ejemplo A Martín Para la embajada Está pensando En eso En poner a los mejores Para hacer Un buen gobierno Pero podría poner En algún lugar Digamos Más cercano Esto tiene una dimensión De alejarlo No es un cargo Conmigo Es un cargo Muy fuerte Pero no tiene dinero Yo no creo Que Macri haya pensado En eso Pero si pensó En eso Le salió mal Porque de todas maneras ECO sigue presente El bloque En la legislatura porteña Entendemos Que a pesar De que somos Ocho diputados Seis de suma más Dos del socialismo Al margen De que no seamos tantos Estamos cumpliendo Una tarea muy interesante De alguna manera Marcando La agenda De la legislatura porteña Y ECO está presente En las comunas Tenemos un bloque De comuneros Muy interesantes Estamos trabajando Los equipos técnicos Y los voluntarios Que se sumaron En la campaña No han dejado De trabajar En el 2017 Vamos a tener Una oferta electoral Vamos a estar presentes ¿Sabes qué pensaba yo Para seguir un poco Con la especulación? Para terminar Está en contacto Lo que quieras Por esto que representa La república Sí saber Sí saber Un proyecto Un proyecto Un proyecto muy interesante De la salud De la ciudad de Buenos Aires El proyecto De la ciudad de Buenos Aires Claro Más allá de la ciudad de Buenos Aires Que tiene otra problemática Este proyecto Ataca la mortandad Eso implica organizarlos Tiene su hijo ¿Tenso? Es una administración De la carencia Pero además es algo Que está comprobado En los sistemas De salud del mundo Que funciona adecuadamente No es algo Que se nos ocurre A nosotros Sino que es algo Que tiene que ver Con cómo se organizan Los sistemas de salud En las principales ciudades Del mundo Pero yo lo que quería Reflexionar con esto Era que ¿Qué significa eso De ser oposición constructiva? Esto fue agenda De campaña Esto fue debate Y la verdad Que fue muy interesante Nosotros sentimos Que pudimos poner Este tema en la agenda Y la verdad Que sentimos Que influimos en la agenda Y también sentimos Que el oficialismo Lo tomó Porque si el oficialismo No hubiese aceptado Que lo que le decíamos Más allá de la polémica Era cierto Esta ley No hubiese avanzado Porque necesitaba De su mayoría En el ámbito De la comisión de salud Y necesitaba luego De su mayoría En el recinto Entonces Lo que decimos Eco Siendo oposición En el sistema Político porteño Mejora la política Y a la gente Lo que le importa Es eso Que nosotros Mejoremos la política Que más allá De las diferencias Que tengamos Podamos A partir de debate Mejorar En función de Mejorarle la vida a todos Ese es un punto Muy interesante Yo lo tengo un poco Como para la vida Pero cuando te toman Como incondicional Dejan de escucharte ¿Viste? Dejas de interesar Es así Pero igual Igual nosotros No tenemos vocación De ser oposición Toda la vida Nosotros nos preparamos Para ser gobierno Pero el propio Claro el propio Pero porque hay un montón De cosas que incluso Acompañamos Por ejemplo La urbanización De la Villa Ahora vinimos Por un punto De temas relacionados Con eso Me vas a vender Que es justo la hora Si no me arreca Dale ¿Sabías que podés Tener el Banco Ciudad En tu celular? Hacé transacciones Localizap cajeros Pagap todo Recargap tu celular Nueva banca móvil Del ciudad Bajatelap Y disfrutap BancoCiudad.com.ar Banco Ciudad Te quiero ver crecer Noticias Análisis Opinión Los periodistas Más importantes Del país Te informan Durante todo el día Concepto 95.5 Periodismo En FM Famacom SRL Centrales telefónicas Venta Alquiler Cableado Estructurado Sistemas de video Vigilancia Sistemas de seguridad Cámaras IP Distribuidora Oficial Panasonica Argentina Teléfono 011 4931 9192 O visítenos En www.famacom.com.ar Mirá quien habla Mirá quien habla Un resumen Con los temas Más importantes Del día Con la conducción De Carlos Mira Lunes a viernes A las 19 Por concepto 95.5 Radio concepto Ciudad de Buenos Aires 95.5 En Gran Buenos Aires Zona Norte 102.7 La espera Me agoté No sé Nada De vos Dejaste Tanto En mí En llamas Me acosté En un lento Degrade Supe que Te perdí ¿Qué otra cosa Puedo hacer Si no olvido Moriré Y otro crimen Quedará Otro crimen Quedará Sin resolverlo La rápida Traición Salimos Del amor Tal vez Me lo Busqué Tenemos mensajes Atrás de nuestra página De Face Claudio dice Habría que preguntarle A Cerruti Cuando el ladrón Deja de ser un peligro O mejor Que escribo Una serie de normas De cómo debemos Comportarnos amigablemente Con alguien Que no amenaza Con un arma Evidentemente Suena tan estúpido Que no resiste Ningún análisis Y me molesta Que nuestros impuestos Se malgasten En pagarle El sueldo Martín Por otro lado También Nos escribe A través de nuestra página De Face Viva la Pepa Esta música Si es buena Ah pero es el que la sugirió No 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 Ah no bueno Street Wall Que es el que nos la sugirió Nos dice ¿La reconoció? No queda bien Que diga Que buena musicalización Pero puedo decir Gracias por prestarnos atención Y nos manda saludos Bueno bien Este Estábamos con la Villa 20 ¿No? Si yo lo quería poner Como ejemplo Como una de aquellas cosas Que nosotros no podemos Dejar de De apoyar De acompañar Porque hace tantos años Que quienes viven así Están esperando Una solución A su problema habitacional Fundamentalmente ¿No? Y todo lo que significa Urbanizar Pero la verdad Que nosotros Lo hubiésemos hecho Muy diferente Y esto es Bueno Uno cuando es oposición Hace lo que puede Trata de proponerle Al oficialismo Los cambios Y las mejoras posibles Pero los que gobiernan Son ellos Nosotros lo hubiésemos Hecho distinto La verdad que urbanizar Para nosotros Es mucho más Que abrir Calles Y levantar casas Que no es poco Abrir calles Y levantar casas Pero urbanizar Tiene que ver además Con equipamiento Educativo Con equipamiento Departivo Con equipamiento Es naturalizar Además Muchas veces Si yo digo Bueno Pongo un poco de luz Hago la placita Y No Pero además Hay que poner al Estado Hay que poner al Estado Si no llega al Estado Y el Estado llega con la escuela El Estado llega Con los más servicios públicos Con la policía ¿No? Efectivamente El Estado llega con un centro de salud Y hay que poner también La iniciativa privada Incentivar la iniciativa La iniciativa privada Para que también llegue Va a colonizar primero el Estado Y mirá el término que uso Pero después tiene que Poder florecer también La iniciativa privada No tener miedo De uno abrir Cierta cosa ahí Pero cuando se hace ciudad Porque es integrar Cuando se hace ciudad Porque de eso se trata Se trata de hacer ciudad La iniciativa privada Llega Pero primero tenemos que hacer ciudad Pero bueno Era otro ejemplo Nosotros acompañamos Por supuesto Fue una ley aprobada Por unanimidad Acompañamos la urbanización Pero advertimos En el ámbito de la legislatura El día que se El día que se aprobó Y que se debatió Que había cosas Que no quedaban claras No es lo mismo Abrir tres calles Que abrir cinco Y que cuando nosotros Decidimos abrir tres Y dos no las abrimos Porque tocamos algún interés Que tiene que ver Con alguna economía ilícita Entonces Eso pasa Tenemos que planificar Bueno no nos queda claro Aprobamos una ley Que ni tenía un plano Por ejemplo Que va a urbanizar Una cooperativa Bueno está bien Es una cooperativa Que tiene tradición De urbanización En el ámbito No una cooperativa De dentro del barrio Si si una cooperativa Del barrio Del barrio Si de la villa Que tiene tradición Que ha urbanizado Este Un sector De la villa Pero bueno Es una cooperativa Que está allí Hace muchos años Conviviendo Con toda una situación Bueno Más allá de quien lo haga A nosotros nos parece Que no tenemos Que dar cheques en blanco Seguro Y el estado No puede renunciar A su tarea fundamental De planificar Dijimos por ejemplo Que no solo había Que entregar las casas Porque ustedes saben Que allí donde Había sido la famosa toma En los terrenos Que hoy se denominan Papa Francisco En esa zona Se van a construir Las nuevas viviendas Para reubicar Aquellos Que hay que sacarlos De sus actuales Viviendas precarias Para poder abrir las calles Se trata un poco de eso En este sector Viviendas nuevas Y abrimos calles Es un poco el modelo De 31 también Si es la forma De urbanizar Es la forma De urbanizar Pero bueno Nos parece que No solo se trata Luego de entregar Las viviendas El estado Tiene que exigir Que se organizen Los consorcios Para que luego Las casas Se cuiden Para que duren Para que haya Una organización Comunitaria ¿No? Hay que salir De una situación En la cual Se vive Como se vive hoy Esa es una semilla Interesante Para plantar Iniciativa privada Cuando le decís Bueno Conciencia Propietario De consorcio Ahora esto Depende de vos Y eso requiere Una enseñanza Pero una familia Que durante mucho tiempo No ha tenido El título de propiedad Saber que de pronto Tiene el título De propiedad Es incorporación De ciudadanía Totalmente Por eso digo Es incorporación De ciudadanía Ahora Tener el título De propiedad Implica también Empezar a pagar impuestos Seguramente Y la luz El gas Y la luz El gas Los servicios Organizarse en los consorcios Para cuidar sus edificios Bueno El gas es medio chicanero Porque no lo tiene Y eso sin la presencia Del Estado No se puede hacer Entonces Hay que agregar Trabajadores sociales Tiene que estar presente La escuela Bueno A eso iba mi pregunta Más allá de estar de acuerdo O no Con el proyecto Que propone El equipo de la RETA ¿Tuvieron ustedes Posibilidades De hablar efectivamente Con la gente Que vive En la villa Porque muchas veces Uno de afuera Cree que las necesidades Son Algunas Nosotros las fuimos a visitar Al margen de que Yo pertenezco a un partido El radicalismo Que tiene una Tradición histórica Larga De presencia En todos los barrios De la ciudad Y para nosotros No son ajenas La realidad De las villas Hay militantes Del radicalismo Que viven así Al margen de eso Particularmente Nuestro bloque El bloque Suma más Y el bloque El partido socialista O sea El interbloque ECO Fuimos a visitar La villa La estuvimos recorriendo Antes de Votar la ley Y bueno Pudimos conversar Estas cosas Y la verdad Que los vecinos Por supuesto Están de acuerdo Con la ley Implica Ha habido un trabajo De generación De consenso En eso El oficialismo Hizo bien Es muy difícil Hacer una obra De esta envergadura Si no tenés El consenso De los que allí viven Porque se trata de decir Porque son como Mini comunidades Que tienen sus propios Códigos Es otra forma De copar Y aunque no tengas El título de propiedad Es tu casa Y vos estás ahí Y estás plantado ahí Y es lo que tenés Y lo vas a De eso se trató Y vos tenés que ir Y tenés que decirle Bueno mirá Te vamos a sacar de acá Te vamos a trasladar allá Vamos a abrir calle Es una cosa compleja Pero se trabajó Con el consenso De los vecinos El modelo de la Villa 31 Es más intenso Se parece más a Medellín En este sentido Eso de mudar ahí El Ministerio de Educación El parque este Colgante Que no sé qué es Bueno sí Yo estoy Totalmente de acuerdo Con que La presencia del Estado Es fundamental Y el Estado Simbólicamente Está presente con esas cosas Mudar al Ministerio de Educación A mí me parece Una muy interesante Medida simbólica Esto es parecido A la decisión Que se tomó De trasladar La sede Del gobierno de la ciudad Para que patricio Es parecido Bueno primero Extendió la cotidianidad De la ciudad Es un edificio Esto es como Cuando había que hacer El Estado En la Argentina De 1860 1870 Esos grandes edificios Que hacíamos Era porque el Estado Tenía que plantarse Totalmente Con toda su presencia simbólica Bueno En la Villa Hace falta eso también Entonces a veces A mí me dicen No bueno Pero si ponemos Las escuelas adentro En realidad Lo que vamos a provocar Es que solamente Vayan allí Los chicos de la Villa Una endogamia Y entonces Los separamos Y bueno Hay algo de eso Y le tenemos que buscar La solución también a eso Pero la verdad Que es muy importante Que el Estado Este ahí Presente No que eso sea Un dormidero O un vividero Sino que eso sea ciudad Y ciudad se hace Con clubes Y que de última Tenga la opción De ir o no ir Y que ciudad se hace Los inicios de la ciudad Son otra cosa también Porque acá Hay como en el principio Eso de me planto acá Que no es mío Y lo vuelvo mío Por estar mucho tiempo Que es algo Sobre lo que hay que discutir Enormemente Está bien que esto Está bien Añares La sociedad argentina No puede discutir Otras opciones La verdad que ha abdicado de eso Pero y para adelante Porque yo ahora Me hago una carpa En la plaza acá Que me queda recerca Pero por eso es importante Que junto con el título De propiedad Llegue el Estado Con reglas Llegó tarde Porque yo planté Donde quise No compré Está muy bien No es cierto Pero digo Es una dimensión Que para que aprendamos Como sociedad hay que traerla No nos olvidemos De cuáles son las historias De las villas De la ciudad de Buenos Aires ¿No? La historia de las villas De la ciudad de Buenos Aires Es una historia De 50, 60 años Que se han ido abordando De distintas maneras De hecho Trágicamente La última dictadura militar La abordó De una manera determinada La democracia Tiene otra forma De abordarla O de no abordarla Porque Te propongo Bueno esta es una forma De abordarla La urbanización No 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 Te propongo esto Fijate como en un punto No es la materialización De que no haya sido abordado Por la democracia Porque lo propio de las villas Es lo transitorio Acá estoy un rato Para poder progresar E irme de acá Que no es un lugar Habitable en el origen Estoy de acuerdo con vos Tener que hacer esto Es naturalizarlo En definitiva Es un poco El gran monumento A que no hemos tomado El toro por las astas Cuando debimos No pero Pero nosotros tenemos que Si y solo si Urbanizar esos espacios Si está comprobado Que son espacios Que son urbanizables Una de las cosas Una de las cosas Que por ejemplo Nosotros planteamos Con mucha fuerza En el recinto Fue que había que Tener los resultados De los estudios ambientales De los terrenos Que es lo que pasaba En Francisco Claro Claro Porque ahí hubo Durante mucho tiempo Un cementerio Un cementerio de autos Bueno En teoría están los estudios Los tenemos que ver En teoría están los estudios Pero no Tenemos que levantar ciudad En lugares Y si no ¿Es el problema más grave De la ciudad de Buenos Aires Este? O cual Si tuvieses que enumerarlo Ya sé que es arbitrario Pero viste La ciudad de Buenos Aires Sí La ciudad de Buenos Aires Tiene un problema grave De acceso a la vivienda Que no tiene que ver Solamente con la vivienda No solamente con la vivienda social La mitad de los porteños Más de la mitad de los porteños Alquila O sea que También acá Hay que tener Políticas activas Vinculadas A que nuestro banco Que es un banco rico El banco de la ciudad Este dando Créditos Este blandos Para el acceso a la vivienda Algo que Desde hace Una década Por lo menos El banco de la ciudad No hace Si bien tiene su oferta Es prácticamente imposible Acceder Con los requisitos A los que puede Puede cumplir Cualquier ciudadano Que tiene Medio de la ciudad De Buenos Aires Es un problema Gravísimo De la vivienda No solo Hasta alquilar es grave Es un problema hoy No solo el de la vivienda social Sino el de la vivienda En términos En términos generales Y después te diría Que Lo sigue Bueno Tiene muchos problemas La ciudad ¿Seguridad? ¿Cómo está con eso? Bueno Seguridad Se ha cumplido Una vieja Necesidad Que había Desde la Reforma Constitucional Que nos dio La autonomía Desde la sanción De la propia Constitución porteña Que es Traspasar la superintendencia Metropolitana A la Policía Federal Nosotros habíamos Nosotros habíamos Emprendido Con mucha discusión Un propio proceso De construcción De una policía Propia Que fue La Metropolitana Ahora hay que fusionar Ambas fuerzas La verdad que La semana que viene Veremos Un poco la fisonomía Nosotros en enero Aprobamos El convenio Que firmó La nación Con la ciudad Para traspasar La policía Que básicamente Es traspasar La plata Bueno Es traspasar Los recursos Ahora están Los recursos Ahora se terminó La excusa Ahora Lo que Bueno y los policías Que no querían Ser traspasados Pero aceptaron Están acá Aceptaron Están haciendo Su curso Este Los de la federal Están haciendo El curso En el instituto Altano de Alessandro Tengo que sacar Después para eso Porque hay que andar Marcelo con eso ¿No? Si Viendo ahí como Lo que digo es Este Vamos a ver Que es lo que nos manda El ejecutivo Pero El compromiso Fue que El primero de enero Del año que viene Íbamos a estar Poniendo en funciones A la nueva policía Ni metropolitana Ni federal Una nueva policía En el ámbito de la ciudad Buenos Aires Que bueno Lo que esperamos Que sea una policía Amiga del vecino Pero digo Eso es lo que se va a conocer La semana que viene La propuesta oficial Se va a conocer El proyecto de ley Va a ingresar a la legislatura Lo vamos a empezar a debatir Y bueno Ahí veremos Esperamos Por lo menos La metropolitana No está bien vista Por el vecino Digo No era más No Si la metropolitana Taquillero Que la metropolitana Se comiera a la federal Es que yo creo Que va a pasar eso Pero lo van a llamar De otra manera Yo digo simbólicamente No importa No, no Más o menos Es un problema Es un problema De modelo A ver La metropolitana Tenía un problema Que no tenía los recursos Para expandirse En las 15 comunas Entonces tenía presencia Territorial limitada Era un problema De recursos Por eso Con la federal Además de venir Los policías Los edificios Lo que vienen Es la plata Las partidas Las partidas Con los recursos Ahora con los recursos Tenemos que armar Una nueva policía El modelo De nueva policía Que nosotros aspiramos Tiene que estar Más cerca De la metropolitana Que de la vieja federal La metropolitana Tuvo sus Dificultades En el inicio Un primer jefe Que fue un jefe polémico No quiero decir contagian Pero Los más Influyen sobre los menos O los menos Sobre los más Porque en términos De formar Una nueva cultura policial Eso va a tener que ver Pero lo importante Son policías Que vienen formateados Pero lo importante Es la conducción política Es la conducción política El jefe de la policía Es el ministro De seguridad Y justicia De la ciudad Es un civil Que va a conducir La policía Y además A donde se forman Nuestros policías Uno de los grandes méritos De nuestra ley De seguridad Ha sido en su momento La creación del instituto Donde se forman Los policías De la metropolitana Bueno Ahí hay un modelo Pedagógico De formación del policía Esa es la batalla Tenemos que pensar No solo En los policías Que vienen Y que le quedan Un tiempo De esa misión Eso es lo más difícil A eso voy Los nuevos Claro Y los nuevos policías Los nuevos sí Eso tenemos que formarlos En esta nueva lógica Por eso digo No es que la metropolitana Se va a comer Se va a comer a la federal La idea De una policía De proximidad Amigable Que esté más Para prevenir el delito Que para reprimirlo Pero que esté preparada Para reprimirlo Cuando haga falta Etcétera Etcétera Ese modelo de policía Está más En la nueva vieja En la nueva vieja idea Debería hacer con la metropolitana Y eso hay que reconocerlo Y eso hay que reconocerlo Bueno Ahora es una cuestión De los porteños Ahora es una cuestión De los porteños Nos tenemos que hacer cargo Hernán Está tratando bien Macri Al distrito Bueno ya sabemos Le pasó a la policía Con sus partidas Que otras cosas Ha hecho Y cuáles Todavía no está contestando Porque sé que hay algunas cuestiones En las que todavía parece Están ladrando La reta y el Bueno tenemos una discusión Con el puerto De la ciudad de Buenos Aires El puerto de la ciudad de Buenos Aires Que hay que hablar bien De esto ¿no? Porque el puerto Tiene que ver Con toda la historia De la Argentina Si el puerto Era de los porteños O el puerto De Buenos Aires Era de los argentinos Bueno El puerto Durante muchos años Fue de los argentinos Pero luego de la reforma De 1994 Todas las provincias Que tuvieran salida Este A un reto Río Marítimo Como el nuestro O al mar Como las patagónicas O a las Que están Las litoraleñas O las litoraleñas Que yo yo Fueron dueñas de sus puertos Excepto Excepto Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires Bueno va siendo hora Va siendo hora Que la ciudad de Buenos Aires Pueda También Administrar su propio Su propio puerto No Y después tenemos que trabajar En la transferencia De las competencias judiciales Que quedan Pero yo creo que es un Trabajo De los dos lados Y creo que hay un clima Político adecuado Esas dos cosas Te parecen IGJ ¿En qué quedó? Me perdí IGJ Y una promesa De Ah En promesa Todavía Todavía no está traspasada Pero en todo eso Creo que vamos a avanzar En los próximos No sé si depende No sé si depende tanto De No sé si depende Solamente de la decisión Del gobierno nacional O también de La vocación Y la voluntad Del gobierno porteño De ir reclamando Con fuerza Y en esto Tenemos que estar Todos juntos Además Toda la Toda la legislatura Porteña Tiene que reclamarle A la nación Que se traspasen Las cosas que quedan Para completar La autonomía Que hoy está incompleta Y terrenos puntuales Y ese tipo de cosas También hay ahí Como nichos En claves Todavía en discusión Alguna cosa Que qué pasa con el Senar Que qué pasa con Sí Sí Bueno Esa es toda una agenda Es toda una agenda Que De todas maneras Vemos que El gobierno de Rodríguez Larreta Está interesado En En avanzar Y estamos esperando Que nos manden los proyectos Para estudiarlos Y efectivamente Todo lo que signifique Bueno para los porteños Lo vamos a acompañar Para ver Para dónde salen Ani Mensaje de los oyentes Melina dice A través de nuestra cuenta De Twitter Se les da vivienda gratuita Quienes toman terrenos Injusto para el que alquila Entonces ¿Hay que tomar terrenos? Es lo que pregunta Melina Sí La verdad que No sé si es Los que toman terrenos Solamente La verdad que En la Villa 20 Y en las Villas de la Ciudad de Buenos Aires Hay gente que vive allí Hace 20, 30 30 años Por eso digo que estamos naturalizando El pecado de origen Ese es el tema Bueno pero por eso mismo Tenemos que visibilizarlo Para que no pase nada Pero hay que hacer Pero por eso mismo Primero No se puede hacer solamente Una política destinada A la vivienda social Hay que hacer una política Destinada a la vivienda social Y hay que atender El problema De aquellos ciudadanos Honestos Que durante años Pagaron sus impuestos Que alquilan Y que no pueden acceder A la vivienda Porque si no Hay una sensación de injusticia Claro Porque si El gobierno de la ciudad Tuviese políticas Para aquellos que quieren Comprar su vivienda Y daría créditos blandos Con su banco Sería más sencillo Generar una sensibilidad social De decir Bueno mira Vamos a ver Estos alguna vez Tomaron el terreno Pero la verdad Que si hacen un pacto Con nosotros De que a partir de ahora De que le damos la vivienda Le damos el título Empiezan a pagar impuestos Hay como una sensación Diferente De justicia Ya Bueno Atendemos esta situación Porque además Hay que ver Además prevenir otras tomas Digamos O sea Otros inicios Y otras víctimas Para eso hay que terminar Con los vacíos Pero cuidado En ese sentido Pero cuidado Porque llenarlo todo Por eso Hay que terminar con los vacíos Pero cuidado Como llenamos los vacíos Hay que pensar en espacios Hay que hacer ciudad Bueno ¿Qué es lo que están haciendo? Esto de la 31 Es muy interesante Porque cuando vos lees Los fundamentos del proyecto Te dicen Para integrar la ciudad Y cuando miras el mapa Están haciendo Tremenda barrera Entre la 31 Y esto Cuando corren Sobre la vía La autopista Porque yo entiendo Que el oficialismo El oficialismo No tiene un plan integral De ciudad El oficialismo Va avanzando con parches Entonces tiene un proyecto Para la Villa Olímpica Después tiene un proyecto Para el autódromo Después tiene un proyecto Pero no está integrado Decís ¿No es un proyecto de ciudad? No está pensado globalmente No Porque son todas cosas Superpuestas En general No está pensado De manera De manera De manera Global Nosotros tenemos críticas En ese sentido Y siempre está esta cuestión ¿No? Bueno Shopping caballito Un vacío En el corazón De los porteños Que no es propiedad Del Estado Que es propiedad De un privado Y que entonces Este No hace nada Y eso provoca inseguridad Y entonces Extorsiona al Estado Diciéndole Mirá Yo Bueno Entonces Resonificame Porque si no me Resonifica Cuando la rural Dejaba que se llene De ratas Para que le Autocicente ¿Verdad? El Estado No puede El Estado Tiene que ser Respetuoso De la iniciativa Privada El Estado No puede Renunciar A planificar La ciudad Y La planificación De la ciudad No puede Dejar de consultar A los vecinos Entonces Son dos elementos Pero cuando el vecino Se apropia Está Este Tirando abajo Cualquier esfuerzo Este De planificación Digo En el origen De la villa En el origen De la villa Hay una cierta anomia Respecto de ese plan No son vecinos De la ciudad De Buenos Aires Es mucho más Es mucho más complejo Es mucho más complejo Porque vienen de afuera Si que no está mal Esta es la ciudad Como dicen los carteles Esta es la ciudad De todos los argentinos Nunca me van a escuchar A mí decir una cosa Pero yo no diría Que es el vecino El que se apropia Hay una situación social Inadecuadamente atendida O directamente no atendida Incluso yo creo Que promovida Porque yo creo Que el kirchnerismo Durante los Diez, doce años De gobierno Promovió Promovió Que venga gente De otros lados A la ciudad De Buenos Aires Para complicarle La vida Eso está comprobado Yo me he juntado Con gente de desarrollo social Pero informalmente Y te dicen Bueno Todo esto está En su momento En su momento En su momento La toma del parque Indoamericano Ustedes recordarán Está comprobado Que ahí actuó La política Entonces Tenemos que hacer Un gran pacto Los argentinos Esta ciudad No solo que se puede Planificar Sino que además Puede seguir Recibiendo gente Pero Que sean ciudadanos Que estén Integrados Y que vivan Como ciudadanos Y al mismo tiempo Tenemos que hacer Acuerdos Con la nación Y con el resto De las provincias Porque a lo mejor La ciudad de Buenos Aires También puede colaborar Bueno Eso te iba a preguntar Si ahora que coinciden Nación, provincia Y ciudad de Buenos Aires Hay algún plan Este No expulsivo Pero digamos No convocante Y uno podría pensar Que ese Yo espero que sí No sé si el sentido Pero un efecto esperable Del plan Este Como que se llama El del norte El plan Belgrano El plan Belgrano Digo Si se vuelven retentivos En su lugar Bueno Luego no empuja A que nos amontonemos Acá Inhumanamente Porque de eso se trata No es que no haya Derecho de venir Pero derecho de venir A asinarnos Ahí podemos preguntárnoslo Pero es que nadie Quiere venir A vivir mal A la ciudad de Buenos Aires No tengan dudas De que si vienen A la ciudad de Buenos Aires Es porque viviendo En las condiciones Que viven Viven mejor Que en sus lugares De origen Entonces nosotros Tenemos que pensar Nuestro país En un sentido federal El expresidente Raúl Alfonsín Lo tenía claro Cuando propuso Trasgar la capital Más allá De si estamos de acuerdo O no con ese proyecto Puntual El problema Del centralismo Argentino Es un problema Que tiene 200 años Y que tenemos que abordar De alguna manera Y se logra Desarrollando Las economías regionales Atendiendo las provincias Que dejen de ser inviables Que pasen a ser provincias viables Y Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires Puede colaborar en eso Porque tiene recursos Para colaborar con eso Pero para eso Se necesita Un gobierno inteligente El jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires No puede ser un intendente Tiene que ser mucho más Que un intendente Tiene que ser un estadista Porque necesita Sentarse a dialogar Todos los días Con el presidente De la república Con el gobernador De la provincia de Buenos Aires Con el resto De los gobernadores ¿Y Larreta no es un estadista? No, yo creo que en general La gestión del PRO Es una gestión Porque es lo que le indigaba Miquetti ¿Te acordás? Le decían Es un muy buen gestor Pero no es un buen governante Pero yo hablo de gestión Un estadista tiene que gestionar Pero tiene que gestionar Integralmente No pensando solamente En la luz La vereda La limpieza El barrido Hay que pensar en otras cosas ¿Nos estamos yendo? Esas señas desesperadas No, no, quiero leer Estamos idos ya No, quiero leer Mensajes de los oyentes Antes de que nos vayamos Ricardo a través De nuestra página de Face Dice Cuando en la villa No paguen el ABL ¿Qué van a hacer? ¿Les van a rematar la propiedad? Y por último Claudia ¿Sabés que este tema De la urbanización De la ciudad de Buenos Aires Pero toca un poco Lo que la proponía Cuando hay una injusticia Manifiesta No hay posibilidad De pensar la solidaridad Ni digo de sentirla Es lógico Es que yo creo Que cuando no paguen El ABL O cuando no paguen Porque tienen que pagar La vivienda Se la daremos a 20 años La vivienda social También hay eso Cuando no paguen la cuota El Estado tiene Efectivamente Que sacársela Ahora Si no lo hizo ahora ¿Por qué no va a ser después? Porque el Estado Lo que ha venido haciendo Es Construye las casas Deposita ahí a la gente Y se retira No, no Pero si no lo hizo ahora En la villa Que no hay razón para estar Bueno, hay que preguntárselo Una vez que le dé el derecho Pero hay que preguntárselo A los que han gobernado la ciudad Nosotros pensamos Que vamos a gobernar la ciudad A partir del 2019 Y nosotros Si gobernáramos la ciudad Haríamos las viviendas sociales Y al que no Paga la cuota Que además tiene que ser Una cuota accesible Pagable Para que no lo paga Efectivamente hay que sacarlo Y hay que modificar entonces Esta idea Que tiene el Estado De construir las viviendas Depositar allí Y retirarse El Estado tiene que estar ahí Porque si el Estado No está ahí ¿Qué va a cobrar? Pero el Estado Tiene que estar ahí además Con escuela Con policía En muchos lados Nos cobra Pasa que ya Mezclamos todo ¿No? El Estado Nacional Nos viven cobrando impuestos Y no están No, no, no Por supuesto Yo estoy respondiendo No, pero digo Es un problema general Yo estoy respondiendo La inquietud Del oyente Con el que estoy de acuerdo No, hizo una pregunta Sí Si no paga el ABL Hay que sacarlo Pero para poder sacarlo Hay que estar ahí Y no viene siendo Lo que hace el Estado Cuando urbaniza Por eso no urbaniza Construye viviendas Claro Que no es lo mismo Bueno, Eduardo también dice Que Favor comentar Cuando van a ocuparse De liniers Y todo el despliegue De negocios Que hay en la calle Y por último también Y ya nos vamos Claudia nos escribe La urbanización de las villas Es la derrota Del derecho de propiedad Y marca un precedente peligroso Además Corremos el riesgo De formar guetos Hubiera sido más razonable Comprarles O hacerles viviendas Diseminadas por la ciudad Y lograr Que se incorporen al resto Y no aislarlos La verdad Una oportunidad perdida No, es una reflexión interesante La última que hace No estoy de acuerdo Pero entiendo Es una línea Entiendo el planteo No pueden ser guetos Por eso hay que integrar Por eso hay que hacer ciudad Por eso el Estado Tiene que estar adentro Hay que vincular La vieja villa A la que no hay que llamar Más villa Y hay que empezar A llamar barrio Con el resto de los barrios De la comuna 8 En este caso Pero tiene que ser real Eso tan porteño En un punto Que es Ahora Si no le decís barrio Lugar de villa Te mando a Linali Y te portás mal No, lo tenés que volver un barrio No, por favor Eso no va a pasar Pero visto que está pasando En muchas cosas Eso Bueno Las cosas como Por su nombre Mirá Ya llegan los Carlos Este Nos quedan mensajes pendientes De los oyentes Y si ya sabéis Nos vamos corriendo Y los oyentes que quedaron Los del teléfono Quedan sin pasar Y los pasamos el lunes Porque empieza el fin de semana Sí Hernán Rossi Presidente del bloque ECO en la legislatura porteña Muchísimas gracias por andar por acá Gracias a ustedes Espero que lo hayas pasado bien Muy bien Te hemos charlado largo Se hizo corto ¿No es cierto? Al final sí Tenemos que tener un programa De dos horas Pasaron poca música Tenemos que unirnos con los Carlos Bueno Si no te invitamos una próxima vez Volvemos a coordinar Venía escuchando Venía escuchando Carlos S Tengan un buen fin de Gracias Gracias querido Ustedes también Que lo pasen lindo Que tengamos Un lindo fin de semana Mi nombre es Nico Yacobi Esto es el experimento Que llamamos Viva la Pepa Annie Cooper Nos reencontramos el lunes Que tengan un excelente fin de semana En la operación técnica Miquela Reutmann Y en la periodística Guillermo Carril Hasta mañana Gracias